Sí, gracias, gracias, estamos, estamos de regreso con con ustedes, por supuesto, en este miércoles trece trece de mayo de este año, de este año en curso, saludando a un nuestra invitada de una agenda muy nutrida de invitados e invitadas muy especiales. Por ejemplo, Shirley Vázquez Romero, usted lo sabe, candidato del Partido de Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Iguatabampu, está con usted y nos da muchísimo gusto, bienvenida. Muchísimas gracias, licenciado, un placer, un gusto de nuevo. Para nosotros. Vernos en esta camina tan fresca, tan humana, y quiero decirle que me da gusto ver cómo nos atiende a todos, con esa paciencia, venía en el carro y viendo, escuchando más bien el tema de género por ahí con una diputada, y quiero decirle y abordarle el tema porque tiene usted una paciencia, una congruencia en el trato, que realmente a mí como candidata y como mujer política me halaga mucho. En el sentido sobre todo de que hay una correcta, y así lo tengo que decir, posición de parte suya en el análisis de cómo está ahorita el ambiente político, hacemos nuestro trabajo, pero lo hacemos con todos los ciudadanos, porque hemos tenido ahorita un abrazo y un arrastre muy fuerte con los hombres de Iguatabampu, con los padres de familia de Iguatabampu, sin dejar de quitar la suma importante de las mujeres. Es interesante lo que usted menciona, maestra, cuando, en el sentido de esto, cuando una mujer se lanza a buscar un cargo de elección popular, ¿dónde encuentra su apoyo esencial, comunitaria, colectivamente, en la mujer o en el hombre? Yo le voy a decir algo, en las familias. Cuando tú hablas de comunidades y de familias, se integran todos. Y en ese sentido es cuando la mujer política debemos de tener un discurso y un trabajo muy incluyente, muy incluyente para que el hombre que tradicionalmente ha estado al frente de las batallas, en este caso de las candidaturas, observe también que las mujeres traemos el potencial. Aquí no es pelear el empoderamiento por pelear el empoderamiento. Hay que buscar que muestres lo que eres como persona, como ciudadano, como profesionista. Y en ese sentido, toca en este caso a mi persona mostrar todo un currículum de trabajo, de servicio, en el que convence a muchos hombres, e incluso convence a candidatos o precandidatos que en su momento aspiraron a tener este cargo en el que yo voy. ¿Y qué significa? Que la mujer es un potencial tan grande como el hombre. Y que ahorita lo que tenemos que hacer es que todo sea incluyente, que todo sea también en el plano del servicio y de la competitividad. Ok, resultaste la candidata y no el candidato, pero esa candidata tiene que tener una visión integral, tiene que tener una visión de abrazo, tiene que tener una visión de combinación y de respeto a los hombres. ¿Todo esto que me describe es su particular caso? Es mi particular forma de trabajar en la política y de hacer equipo. Es decir, mi fuerza, no te la puedo decir que es más fuerte con las mujeres. Las encuestas me dicen que la mujer de Guatabampo confía en Chirley Vázquez, pero traemos en ese sentido un 53%. Y de los hombres que confían en Chirley Vázquez, más un 51%. ¿Qué significa? Que traemos mucho hombre también sumado en este proceso. Y yo quiero agradecerle a los presidentes de los comisariados ejidales. Hay una presidenta de un comisariado ejidal en los ejidos del sur. Es mujer por primera vez en la historia, pero la acompañan muchos hombres fuertes en las comunidades de los ejidos del sur. Pero la gran mayoría de los líderes son líderes pescadores, varones, ejidatarios, varones, y le están dando el respaldo a Chirley Vázquez. En este sentido va la competitividad del candidato. ¿Qué tan capaz eres de decir y de hacer? De cumplir y de atender. Y yo he estado con mucha anticipación trabajando con todos los sectores. ¿Usted es una candidata muy competitiva, ciertamente? Lo dicen los números y lo dice mi persona. A propósito de números, la vez anterior usted manejó que las encuestas le favorecen un 14%. 14 puntos, así es. Hubo gente que me dijo ya después, fuera de micrófono, en conversación ya personal, que le había exagerado. No. ¿No exageró usted al dar ese porcentaje? Sí, prometo la próxima vez que venga a cabina, traerte la encuesta, traerte la casa encuestadora, Gerardo, y decirte de frente que son instrumentos serios, instrumentos que tienen todo un sustento, una muestra, una muestra representativa y aleatoria, prometo hacerlo aquí con tu buen cabina. No fue exagerado, fue cierto. Con ese porcentaje a favor suyo, prácticamente ya la hizo usted, entonces. Hablamos de un trabajo que muestra resultados de que vamos a ganar, Gerardo. Sí. Así es. Y te digo algo, mira, no es nuevo para mí. En función de que nos hemos estado midiendo desde mucho antes, Gerardo, y hemos estado nosotros trabajando con empresas serias. O sea. No nada más las mías. A lo largo del tiempo que las encuestas de esa empresa seria que le dicen que usted siempre va hacia arriba. Estábamos nosotros siempre en un alto nivel de aceptación. Cuando ya se define el candidato del PRI, lo voy a decir, en Guatabampo, empezaron ellos mismos la fractura interna, y eso nos dio un crecimiento significativo. Se define el candidato del PRI, entramos en una competencia de encuestas, y nosotros al principio, fíjate, traíamos en lo que ellos se dividían y se repartían, traíamos veinticuatro puntos. Ahora, ¿por qué Chile maneja los catorce puntos? Porque es normal, entramos a la competencia y la medición se ajusta en catorce. El trabajo es muy grande, el trabajo es de muchos años, el trabajo ha ido creciendo y sé que vamos a ganar. Habría que preguntarle a él, por supuesto, pero según usted, ¿cuánto lleva el candidato del PRI? Pues el candidato del PRI, ahorita yo creo que trae un voto duro, arriba de trece mil. Y nosotros traemos un voto ya convencido, un voto ya sumado, adherido, arriba, te lo voy a decir, de veinte mil. ¿Y qué significa eso? Un triunfo, en el que vamos conquistando más corazones, más conciencia. ¿Y un porcentaje catorce contra qué? Pues yo, si sumamos nosotros los números que carga cada quien, yo te voy a decir que él debe de traer unos treinta y seis, más o menos. Y Chile debe de andar ahorita en unos cincuenta. Es decir, ya en la gente que va a ir a votar. ¿Es real todo esto que me está contando? Es real, Gerardo. Aparte de eso, mira, de que es real, es ascendente. Nosotros estamos ahorita en un trabajo de mucho terreno, de mucha comunidad, y de eso quería hablarte. Estar en los hogares, y mando un saludo muy fuerte en las comunidades de San Cristóbal, de la Colonia Macías, de Unificación Campesina. Ayer cerramos en el Echeverría. Son comunidades que traen ahorita un rezago de décadas histórico, en el que se bajaron viviendas, pero tenemos que tener completamente el plano de que han sido insuficientes, Gerardo. Han sido insuficientes, y tenemos un rezago de hogares, que los techos ahorita están insostenibles para lo que merece la familia, lo que necesita la familia. Estamos con mucha gente sin empleo en esos lugares. Tenemos ahorita la esperanza de esta nave industrial que treinta millones vino y puso el gobierno estatal en la Colonia Unión de Guatabampo, Gerardo. Por eso, esta nave industrial, esta industria manufacturera operará a partir del mes de septiembre, octubre. Entonces, ya me va a tocar a mí, primero Dios, hacer ese llamado, esa concentración de solicitudes de cientos y cientos de guatabampenses que van a poder tener muchos jóvenes por primera vez su empleo formal, en donde tengan todas las garantías de ley, Gerardo. Y eso, para mí, representa una esperanza muy grande para un pueblo que requiere emplearse y requiere dignificar su vivienda, su calidad de vida, y para eso ocupa un sueldo permanente, Gerardo. Pues la clave está en, pienso yo, en eso, la calidad de vida, ¿no?, de la población en un momento dado. Y sobre todo los niños y las niñas que ahorita están viviendo con los abuelos, están viviendo en lugares compartidos, Gerardo. Eso es un reto para los gobiernos que nos va a tocar encabezar. Yo creo que ahorita las familias jóvenes merecen también tener sus espacios en donde esté el proyecto de vida en orden ascendente. Y eso representa ejercer un buen gobierno para ellos. Los jóvenes de Guatabampo se van de Guatabampo. Muchos de ellos emigran, emigran buscando el trabajo, pero otros tantos, te digo, Gerardo, no se pueden sostener en las ciudades, en lo que encuentran un empleo, y se quedan. Se quedan en la comunidad y están esperando una oportunidad. En ocasiones, este esquema que está usted describiendo llega a niveles así dramáticos, social, familiarmente hablando, que los jóvenes se vayan. Aparte de eso, desespera mucho a los abuelos que se quedan a veces con los niños, Gerardo, en lo que va la joven pareja a buscar cómo ganan el sustento y les envían a los abuelos para la manutención de los más pequeños. Te voy a decir que las estancias infantiles, por ejemplo, ahorita en las comunidades rurales, va a ser una necesidad que nos va a tocar empujar hacia desarrollo social federal, Gerardo, porque la mujer se está yendo al jornal, la mujer joven se está subiendo al camión con su cubeta a cortar la papa, y los bebés se están quedando con las abuelas, y las fuerzas de las abuelas ahorita ya no son las mismas, y requieren los niños un desarrollo emocional, físico, y por eso hacen falta estancias infantiles en el medio rural también, Gerardo. Conoce muy bien esa problemática por lo que infirma. Pues es un tema, es un tema que me apasiona, quiero decirte que la formación emocional de cada ser empieza en el aprendizaje a temprana edad, y las estancias infantiles nos permiten que el niño se desarrolle en un ámbito de socialización con otros niños, pero también desarrollando su pensamiento. Sin duda, sin duda alguna, pues como siempre, qué gusto saludarla, y tener la oportunidad de conversar con usted, Shirley Vázquez, Partido de Acción Nacional, candidata a la alcaldía de Guatabampo. Y abrazo con afecto, y nos vemos la próxima con el instrumento en mano, para ver los resultados. Gracias. Un abrazo, Gerardo.